Acaban de presentar un podcast de que es solamente audio al momento, solamente he encontrado audio, no he encontrado imagen y es la iniciativa de una periodista española llamada María García, que junto con Euforia y Pitaya producen este docudrama. Sí le meten drama y actuación a la información que dan acerca de la vida de María Raquenel Portillo alias María Boquitas. Que se llama En Boca Cerrada. Al momento solamente hay dos capítulos, dos capítulos los cuales ya escuché. El primero dura 28 minutos con 32 segundos y el segundo dura 45 minutos casi 46. He leído algunas cosas de algunas personas que no les gustó, por ejemplo a Gilito no le gustó, Gilito Huerta que está con nosotros los martes no le gustó porque dice que uno, la imagen y dos, que es actuado. Sí, pero es otro estilo de contar las cosas. A mí me parece que qué bueno que ella procesó todos los sentimientos que traía Torados esta Raquenel, porque pide que le diga Raquenel. Lo primero que dice en esta docu serie es que el nombre con el que la asociamos, Mari Boquitas, no le gusta porque además de ser extraído de una novela en el que habla de niñas que sufren de más o menos lo mismo que sufrieron ellas en el clan, que no le gusta ese nombre y que se lo puso pues Sergio Andrade. Ella prefiere que la llamen Raquenel y en el primer capítulo habla de cómo fue, cómo sintió ella el que la liberaran de la cárcel de Chihuahua por no encontrar pruebas suficientes para inculparla, de él, de Gloria Trevi, ven 28 minutos. Pero el formato de este podcast va a una primera parte donde ella lee una semblanza o una sinopsis del tema que quiere hablar, cortea, entra la periodista, le hace una o dos preguntas a modo y hay una persona, hay una tercera persona que tuvo que ver o tiene que ver en la vida para, puedes hacer más amplio lo que están platicando. Y eso sí lleva un poquito más suelto, pero lo primero sí es con drama incluido así de, como lees algo dramáticamente, es una lectura dramática. Entonces, pero está dando la información. A mí me parece que nos está hablando de todo lo que no quito detallar anteriormente. Obviamente a la vuelta de los años y sin estar ya en ese ambiente, ve las cosas diferentes. El segundo episodio, el que dura casi una hora, empieza a relatar cómo es que llega a manos de Andrade y todo el tiempo se la pasa diciendo es que en esta ocasión la historia va a estar bien contada, porque vamos a hablar y vamos a decir y vamos a decir, porque va a estar bien contada. Entonces, lo repiten mucho y es muy incisiva. Y desde el primer capítulo vienen arrastrando el, sí, sí, ya sabemos que quieren saber cómo es que mis padres permitieron que yo teniendo solamente 15 años me entregaron con mi depredador. Y sí, sí, les vamos a decir, porque va a estar bien contado y va a estar bien contado. Voy en el segundo capítulo y todavía no le llegó al bien contado de por qué le entregaron. Y es semanal el asunto, entonces me voy a tener que esperar una semana más. Entonces es el gancho, Mika, para que los escuches todo. Exactamente. No sé si mejor esperarme a que termine todo el numerito o si lo escucho. Ya veré. Pero me gustó más la segunda entrega que la primera. Sí es distinto y pues ahí está. Está en las principales plataformas, por si lo quieren escuchar. Mira qué bueno, está madrugándoles a la serie o ya no sé qué es, telenovela que Carla Estrada le está produciendo a Gloria Trevi, porque su parecer y su opinión no importó. No se le tomó en cuenta, pues ella está madrugando y se adelantó. Yo creo que por eso lo hizo, pero no creo que le resulte económicamente tan, que le produzca tanto económicamente como va a ser la remuneración de la telenovela que le está haciendo, perdón, la serie que le está haciendo Carla Estrada. Pero no la tomaron en cuenta, de todas maneras no iba a ganar nada. No, 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 pero seguro hubiera hecho otra serie. ¿Con qué ojo? Mi bildó. ¿Con qué ojo? ¿Tú crees que yo vi a los productores como a Gloria Trevi? Al menos nos vamos a enterar del chisme porque sí da detalles. Pero si vas a estar pendiente para la tercera. Mira, voy a estar ahí, tú. ¿Empezaste? Ya sabes que yo una vez arrancado el asunto ya no detengo el tren del chisme. ¡Suscríbete al canal!